Miren, aquí la comida es barata porque la venden cruda. Ahí comen el pollo crudo. El pollo crudo. Hola amigos de Tipsy and Travel. Para los que nos están siguiendo en el viaje a Japón, hoy venimos a buscar los boletos para Fiji Hill Highland en la estación de Shinjuku que nos queda muy cerca de donde nos estamos quedando, de nuestro Airbnb. La estación de Shinjuku es muy grande pero está muy fácil de encontrar, bueno, está muy señalizado y vamos a buscar la oficina donde pueden vendernos los boletos. Es un paquete, lo vimos en internet, también los pueden comprar en internet, pero ya preferimos venir porque nos quedaba también muy cerca. Y bueno, aquí vamos a buscar dónde podemos comprar. Es, al parecer es en la estación New Southgate, ahí vimos que es donde estaban los autobuses. Por ahí está la señalización, ahí dice Expressway Bus, Airport Express Bus, New South Way, la salida sur nueva. Vamos a darle. Estamos en la salida New Southgate y esta es toda la parte nueva que sí, sí está, quedó muy bien arreglado. Acá de este lado tenemos, a la derecha hay un Tourist Information en el piso 3 y acá a la izquierda están los autobuses, en el piso 4. Ahorita vamos a buscar, a ver si logramos conseguir los boletos de Fujikyuland. Por aquí subimos, estamos en el cuarto piso, en el cuarto piso de la salida sur de Shinjuku, la New South Exit, así se llama. Y aquí es donde está todo el jale de los autobuses. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Hola, estamos ya aquí a punto de pasar para comprar los boletos para Fujikyuland. Tenemos el turno 95. Ahí atrás, ahí atrás nos dieron informes, que atrás hay un módulo de informes. Y ahí nos mandaron a la 10, y ya estamos aquí en la 10. Hay una maquinita para sacar el ticket, que este ticket de turno se saca ahí. En esa maquinita. Ahí. En esa maquinita. En esa maquinita. Nosotros nos van a llamar cuando es turno 95. Esperemos que hablen un poquito de inglés, para que nos puedan, podamos comunicar y comprarnos de aquí. Pero bueno, hasta ahorita está siendo fácil. Ya está, nos toca. Vamos. Nos van a dar los boletos para el jueves. Hoy es martes, porque ya estaba lleno. Y para el miércoles era muy temprano. Entonces, vamos el miércoles a las 7.45, más o menos. Llegamos a día 9 y cachito. Y regresamos a las 4 de la tarde. Aquí compran el paquete, que ya te incluye el bus, el autobús y las entradas al parque. Todo el paquetado. Y bueno, ahorita va a haber, todavía no nos dicen cuánto nos va a costar, pero ya están imprimiendo todos los tickets y eso. Bueno, y en menos de un minuto se vendieron nuestros boletos en otro lado. Y entonces ya está lleno para el jueves. Y vamos a ver si para el viernes. Bueno, pues ya tenemos nuestros boletos. Al final sí encontró un lugar disponible para el viernes. A ver qué tal nos tocan las filas allá. Y te dan 3 tickets. Un ticket es el del paquete. Que tienes que cambiar llegando allá por tu... Es como la entrada al parque. Tu boleto de entrada al parque. Después un boleto del bus de ida y un boleto del bus de regreso. Los pagamos con tarjeta de crédito. Y por paquete son 7.600 yenes. Que te incluye el bus, la entrada al parque y creo que algunos riders. Algunos juegos. Y bueno, esta es la estación de Shinryuku de autobuses. Vean, es la central camionera. Es la central camionera de Shinryuku. Ahí salen los autobuses. Como en un aeropuerto, aquí van saliendo las salidas. Se dicen de dónde sale el autobús. Entonces nos dijeron que el día del viernes vengamos aquí. En la pantalla va a aparecer nuestro autobús. Esperamos que aparezca en inglés. Hasta ahorita no veo en inglés. Pero bueno, aquí hay un módulo de información allá. Que es donde preguntamos cuándo llegamos. Ese de allí. Y en ese módulo de información hablan inglés muy bien. La verdad es que se les ha entendido muy bien. Y ya estos son los módulos donde nos atendieron. Él es el que nos atendió. Ese que está ahí. Él nos vendió los boletos. Le agarramos el ticketcito. Y bueno. A grandes rasgos. Esa fue nuestra experiencia comprando los boletos de Fujii-Kyulan. Lo logramos. Para Fujii-Kyulan. Bye. Comienza la aventura para el Fujii-Kyulan. Estamos en la estación de Shinjuku. Ya ayer venimos a comprar los boletos. O antier. Creo que fue antier cuando venimos a comprar los boletos. Y esta es la parte de la nueva salida sur. Así es como le llaman. Toda esta parte. Y aquí está la terminal. En el tercer piso. Entonces amo a darle. Y parece que ya estamos llegando. Shinjuku Bus Terminal. ¿Sabes lo que querías? Y ahora vamos a buscar. Vamos a buscar. Nuestro andén. En la terminal. Hay que buscar en la pantalla donde nos corresponde. Y al parecer nos toca en el número 6. ¿Cómo lo determinamos? Vienen las pantallas. Y por el horario. V5. V6. Pues sí. Sí. Ya está más que confirmado que sí es aquí. Aquí en el boleto dice la hora. Y dice la hora que llegas. Pero. Y el número de camión. Este. Y coincide con el. Ahí arriba. Ahí en el monitor. Dice también la hora. Y el número de camión. Pero no entendemos dónde está el andén. De plano preguntamos. Nos dijeron que aquí. Pues fue la única manera en que. Supimos que nos tocaba el 6. Suponemos que ahí lo dice. Pero. Está en chino, japonés. Miren. Y ya desde aquí ya te empiezan a. ¿Cómo va a estar el jale? Prácticamente va lleno el autobús. Ya. Maris me cedió el lugar para poder grabar. Entonces ahora sí vamos a hacer la cobertura. No sé ustedes, pero a mí se me hizo curioso que esta estación de autobuses estuviera en la azotea de un edificio. Ahí vamos para abajo. Y ya salimos a Shinjuku. La estación de Shinjuku. Todavía están los cerezos. Ahí se ven. Y ahí yo creo que van a empezar a. A desflorecerse. Ya estamos llegando. Después de casi dos horas de camino. Estamos llegando a Fujikyu. Y ya bajamos del autobús. De hecho nos bajaron del autobús. Porque estábamos esperando que se bajaran todos. Y resulta que no. Que nada más nosotros. Y ahora vamos. Vamos a tirar la taquilla. A comprar, a cambiar el pase. Estos son los. El pase que compramos del paquete. Que era autobús y la entrada. Con suerte nos va a tocar cambiar el pase en la taquilla. Fijamos el autobús y vamos caminando a la taquilla. Se ve todo muy tranquilo. Me imagino que todos están adentro. Son las 12 del día. Fue lo más temprano que hubo de autobús. Nosotros les queríamos venir lo más temprano posible. Y lo más temprano fue a esta hora. Ya estamos llegando a Fujikyu Highland. Y ahora estamos buscando dónde cambiar esto. Suponemos que esta es la entrada principal. Así es que vamos a ver. Llegando hasta como un pueblito muy, muy afrancesadón. Quería venir a Japón, no a Francia. Ahí está el que se va a subir la maris. Porque a los otros le dan miedo. Ya lo confesó. Y ya llegamos a los tickets. Ahí es donde vamos a cambiar estos. Toda esta área que acabamos de pasar, el pueblo francés, es sin ticket. Y estamos viendo que hoy cierran a las 5. Así es que tenemos 5 horas para darle duro. Vámosle pues. Vámosle pues. Nos dicen que por clima se pueden ser las atracciones. Y el Fujiyama está cerrado por viento. ¡Arigato! Ya nos dieron nuestros tickets. ¿Qué Power Ranger quieres? Rojo. Power Ranger rojo. ¿Qué Power Ranger quieres? Ay, me dejaron el dorado. Power Ranger dorado. Los precios. ¿Cómo se llaman los precios? ¿Se acuerdan? Hay una entrada que no incluye los juegos. Y... Ahorita les confirmamos los precios. Pero hay una entrada que solo es entrar. Sin subirte a los raítes. Hay otra entrada que te incluye 3 raítes. Y... Este que es el pase de todas las entradas. Que es el que compramos. Es el que incluye el paquete del autobús y la entrada. Entonces vamos a ver. Ah, pues vemos que aquí... Aquí neva. Y te dan esquís. ¿Para qué andes? Son patines. Patines, perdón. Bueno, esquís también. Para que esquíes. Ahí está. Pues ya entramos. Y este es el que está cerrado. Lástima. Se veía bastante bueno. Pues sí, está cerrada por viento. Pues yo lo veo muy tranquilo todo, pero... Así son de cautelosos aquí. En Japan. Que según por viento está cerrado. Vamos a ver qué nos queda. Las bebidas están un poco más caras que afuera. Afuera están como... Aquí está como un 30% más caro. 30 o 40. No creo que más de eso. Patines se quiere subir al ratón loco. Ahorita nos vamos a subir al ratón loco. Donde manía. A todos. Todos nos vamos a subir. De una vez. Vamos a la mera buena. Ahorita. Ese. Aquí es donde compran esos tickets. Si no traes el... El free pass. El free pass. Supuestamente nosotros traemos el free pass. Una hora y media de espera. Pues al fin la espera ya pasó. Si fue casi una hora más o menos de espera. Y aquí hay esta maquinita. Y si no compran el pase. Aquí pueden pagar su... Su entrada al Raite. Este es el que vamos a entrar. De Jamaica. El Jamaica es de Meridien. Jamaica. Creo que ya nos va a tocar. Vamos a ver si me dejan pasar la cámara. Si no. Vamos a ver si me dejan pasar la cámara. ¿Por qué? Comparados... ¿Por qué? A ver si me dejan pasar la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Estuvo esto Ahora entiendo el nivel asiático Muy agresiva Buenísima Es lo más rudo que me he subido Gracias por ver el video Está perrísima Es perrísima Otra vez no me van a dejar grabar Ni modo Pues ya bajamos de esta Esta tiene el récord Guinness De la caída de 121 grados No de 90 De 121 grados Miren ahí va Ahí va Y también tiene Un muy buen nivel Está muy divertida La caída muy rápida Está bastante buena Es mi favorita Del mundo mundial Hasta ahorita Ahí va Ahí va Hay vistas Que ya va a arrancar Se frena un tantito Ese segundito Que te dejan ahí Ese No manches Es ese que te sueltan Como que te sueltan Como que no Como que no Y te sueltan ¡Avanas! ¡Avanas! Todo es vacío eh, esto es todo el cliente, se encantó poco Si Ah, entramos luego, luego, que chido Qué gustosa Qué interesa Mira el corazón Mira la del amor Mira la del amor Sus impresiones hermosas del fichu y el nani Ay, me está gustando mucho eh Se lo recomendamos bastante La otra vez que venimos a Tokio No nos dio tiempo de venir Pero Este, está padre y nos tocó un día Bastante bueno, porque Estaba pronosticado lluvia Chispeó en la mañana, pero ya ahorita está muy bien Y está bien bonito porque Además puedes ver el monte Fuji Y Está, sales un poco de De la ciudad, aquí están los pesitos Entonces está bastante padre Si, la verdad es que la vista del monte Fuji Si está bien, bien chévere No me imaginé que estuviera tan cerquita El monte Fuji Entonces Este es el parquecito Nos estamos subiendo a la Montaña Digo, a la Rueda de la Fortuna Esa montaña rusa En la estación de Shinjuku En la parte de Bus y tickets El paquete cuesta 7600 yenes Incluye el autobús, la entrada Y la subida a los juegos Prácticamente Este, pueden, bueno, pueden hacer eso O también, nada más comprar Venir, venirse en tren Venirse en tren En una estación de tren cerquita Comprar paquete de tres juegos Y ir comprando a los Y ir comprando a los, este Por ticket individual Los riders a los que quieran subirse Porque hay unas maquinitas En las entradas Y cuestan mil yenes, 500 yenes Esto está bueno Aquí hay comida en el parque Entonces pueden, este Venir y comprar algo También es, es importante Que vengan temprano Cierren a las 5 No sabemos si por esta temporada o siempre Pero hoy van a cerrar a las 5 Cierren a las 5 de la tarde Y abren a las... 9 de la mañana Y que más más Hace frío, calor, freudor Hay lockers Pueden dejar ahí también Sus, este Sus mochilas Pero no es necesario Porque para los juegos Hay cajitas Donde puedes, este Dejar ahí Momentáneamente Todas tus cosas Entonces Esas son las recomendaciones Para venir a Fiji y Kyulang Pueden venir con niños También Hay varios juegos Para ellos Y para los grandes Pues están las atracciones, este Más Como las montañas rusas Eso Que tienen récord Saludos amigos De Tips and Travel Desde Tokio, Japón Miren aquí La comida es barata Porque la venden cruda Ahí comen el pollo crudo El pollo crudo Y estamos comiendo un helado futurista de bolitas Es Es Dipping Dots Dipping Dots Dipping Dots Ya, ya nos había tocado por ahí verlo Este Del otro lado del charco Pero Se nos antojó Algo como Es de banana Si, la verdad es mezcla de banana Banana Mix se llama A ver, vamos a probarlo 380 380 yenes 380 yenes Está bien rico Y nos gustó El hueco El hueco La salud El hueco El hueco El hueco Las piernas de pavo Esas grandotas como en 650 yenes Sí, la verdad es que Y las bebidas por 140, 160 yenes Lo que quieran tomar Hay janta, hay frescos, hay café Sí, todas las vending machines Así es que comida le damos vulgar Porque luego en estos lugares Luego la comida tiende a ser muy, muy, muy carañosa La que nos vimos que da vueltas Está bien, bueno A ver lo que está viendo la Madis Tenemos vista la Y su favorito de la Madis fue el ratón loco Ese de ahí Ese fue su favorito Que no les mienta Ahora vamos a la casona del terror Le dio mello la casona del terror Ha ha No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por si eres latino y no te quedo claro Te lo ponen con sabor a azúcar Azúcar Vámonos ya para la casa Con sabor Parece que si hay algo que comer Y estos son los precios de la comida La piernita muy buena La pedimos nosotros 6.50 Una salchicha 410 Una barrita de bacon La viro Unas barrita de Banderilla de Costeguita como de puerco Y de carne Sticky pizza Frances dog Sticky pizza Churritos Y ice cream Y ya viene la barredora Ya vinieron a corrernos Vámonos pues Pues ya se terminó Nuestro día aquí En Fiji Kyulam Son 10 para las 6 Y bueno ya llegó la barredora Entonces ya Estamos casi En la salida Tip Cuando lleguen a Tokio Si van a venir para acá Cuando lleguen a Tokio Vayan Compren sus boletos Ya sea por internet En la estación de Shinjuku O en el Losson Losson son tiendas de Losson son tiendas de conveniencia Hay como tipo 7-Eleven Van a verlos Ahí Losson Para que tengan tiempo De escoger Este día que van a venir Y el bus El horario del bus De venir a para acá Y de regreso Porque nosotros Ya no Los compramos Hace un par de días Y ya no había bus De regreso a las 5 Que es la hora que cierra Hasta las 7 Entonces ahorita Tenemos que esperarnos Una hora por aquí Para que vengan por nosotros Y por aquí Entre comillas Porque de aquí Ya nos están corriendo No bueno Sí Aquí es un área En la que podemos estar Y pues en la parada Del autobús Que está acá bajito Pero bueno Si de preferencia Vengan temprano Y que los recogen A las 5 Chequen los horarios En la página De Fiji Kyulam Y también en la página Aparecen si las Rites están Disponibles O en mantenimiento O así Sí, sí Ajá Si los juegos Están Este disponibles Y chequen el clima Es importante Nosotros nos tocó Muy buen clima Y pudimos estar aquí Hasta las 5 Y luego Bye Y ya salimos Del parque Y a un minuto Caminando Ahí está La estación de bus Aquí tenemos que esperar Nuestro bus Que es la 7 18 Entonces vamos a esperar Pero tienen una Zonita Para Waiting room Cuando se nos espera Venden bebidas Venden comida Y algunas amenidades Pero está llena Está bastante Bastante llena Aquí están todos Se esperan los autobús Hay baños Una tiendita Y ahí pueden cargar Su teléfono Con esa maquinita De ahí Por módicos Creo que 30 yenes Hay comida Bebidas calientes Bebidas frías Botanas Chocolates Recuerdos Todo esto Antes de subir A su autobús Adiós Hacete Continua A su autobús ¿Qué es la Acerte Dez Va Le Sol